coyuntura reciente y específicamente la agenda presidencial que ha estado, como ustedes saben, muy movida ya después de esta etapa electoral, donde evidentemente el presidente tenía algunas restricciones por la veda, por el mismo ambiente político, pero ya en los últimos días, en las últimas semanas, ha intensificado sus actividades, sus labores, y nos ha dado algunos destellos, algunas luces de lo que viene en los últimos tres años y fracción de su administración. Para hablar en primer lugar de esta agenda o de este informe que tuvo el presidente en los últimos días, hoy nos acompaña una analista política, nos acompaña en Sin Censura Camila Martínez, que ustedes también ya la han visto en anteriores ocasiones con Vicente Serrano. Ella nos estará dando algunas conclusiones o algunas observaciones de lo que ha sido la gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador aquí, bueno, o de su informe trimestral. Saludo con gusto a Camila, analista política, que nos acompaña aquí en esta emisión directamente. Camila, ¿cómo ves este informe que presentó el presidente López Obrador en la última semana? Sabemos que ha habido avances, que ha habido complicaciones en la agenda de la Cuarta Transformación. ¿Qué primeras observaciones tienes tú al respecto? Hola Mario, bueno, pues primero que nada muchísimas gracias por invitarme al programa. Sin duda han sido pues unos tres años de mucho reto, de muchos cambios. Creo que el ejercicio que hizo el presidente López Obrador cuando se cumplieron ahora los tres años de la victoria del pueblo, así es como le llamaron en redes sociales varios usuarios, pues fue un ejercicio muy democrático que nos presentó algunos de los avances que se han tenido, principalmente pues el de los programas sociales. Creo que ha sido uno de los avances más importantes que se han tenido. Como sabemos, hubo una reforma en la Constitución para que estos programas pues puedan mantenerse después incluso del gobierno de Andrés Manuel. Estamos hablando de las pensiones para adultos mayores, de las pensiones para personas discapacitadas y también de las becas que se han dado a niños, a jóvenes para que puedan estudiar desde la educación primaria, ¿no? Hasta la educación superior. Y bueno, pues ese es uno de los logros que se ha tenido. Otro también muy importante, tú los conoces muy bien, ¿no? Es todo el tema que se ha tenido, por ejemplo, con el salario mínimo, ¿no? Ha habido un aumento importante al salario mínimo. Yo creo que el combate también al outsourcing, esta forma de contratar a las personas, pues que era una forma bastante tramposa, ¿no? Porque no se le daba prestaciones. Era un sistema de contratarlos con el que las personas, pues, o sea, los empresarios se ahorraban, pues, unos pesos, ¿no? Y entonces yo creo que esos han sido algunos de los logros más importantes. Tuvimos también en la información que se dio en esta conferencia, pues se habló, por ejemplo, del combate a la corrupción. Creo que ha sido importante cómo se ha terminado con esta, pues, característica que se tenía, que se le perdonaban impuestos, se le condonaban impuestos a las grandes empresas, ¿no? Yo creo que eso ha sido también uno de los grandes logros de la cuarta transformación junto con la austeridad, ¿no? Y que han permitido, pues, que este gobierno tenga, pues, más dinero para invertir en programas que ayuden, ahora sí que, a dar educación, a dar salud pública y gratuita. Ahora en la pandemia se ha visto también el gran esfuerzo que se ha hecho, no solamente para rescatar todos aquellos hospitales que se habían dejado abandonados durante el sexenio, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, también, pues, todo lo que sucedió con el Seguro Popular, que realmente lo único que hacía era, pues, darle dinero a los hospitales privados para que atendieran la salud de las personas en lugar, ¿no?, de, pues, construir los propios hospitales públicos, y que, bueno, sinceramente fue un tema que nos afectó muchísimo ahora en la pandemia. Creo que, en realidad, el balance de los tres años del gobierno de la cuarta transformación es bastante positivo, el balance que se hace. Por supuesto que todavía hay retos. A mi parecer tenemos un gran reto en seguridad. Ha habido una, los inicios de lo que es la pacificación del país con todos estos programas, no solamente para atender a los más jóvenes, por ejemplo, Jóvenes Construyendo Futuro me parece que es un programa que busca, pues, atender las causas de la desigualdad, ¿no?, y de las pocas oportunidades que tienen los jóvenes. Y también muy importante, a mi parecer, para la pacificación del país, rescatar lo que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que se ha dedicado, pues, a atender, pues, este tema de la inseguridad, no con balazos como se hizo durante el sexenio de Felipe Calderón, sino más bien, pues, con inteligencia, ¿no?, un poco cortando el financiamiento, cortando el dinero que tienen, por ejemplo, los cárteles, ¿no?, del narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada. Y, bueno, pues, esto permite que, pues, ya no puedan moverse tanto y sea muchísimo más fácil, pues, llevarlos a las investigaciones y llevarlos hacia un proceso de justicia. Ahora, eso en cuanto a la agenda del presidente, pero también él, supongo que le habló tanto a sus seguidores, pero también a un público, digamos, que está entre que sí y que no apoya la Cuarta Transformación. Pero hay también un público, pues, que se opone a sus programas, a sus proyectos, y también, pues, ahí se agrupan algunas personas cercanas a los partidos de oposición. Y él denomina a esta fuerza política, pues, un bloque conservador, ¿no?, en su discurso donde rinde este informe trimestral, aprovechando, pues, los tres años de la elección del primero de julio del 2018. ¿Y qué podemos interpretar? ¿Cómo podemos leer a ese bloque conservador? Veníamos también a Ricardo Anaya grabando un video y tratando, pues, de darle una especie de respuesta, o al menos políticamente hablar o tocar este tema. ¿Qué lectura podemos darle a esta definición del bloque conservador, ya en la segunda etapa del gobierno federal, podemos decirlo así? Y, pues, la respuesta que le dan, o la no respuesta también que le dan sus contrincantes. Sí, pues, yo creo que tanto Ricardo Anaya, también vimos ahí a Marco Cortés sacando algunos videos. Ha sido muy interesante cómo la agenda pública en los últimos años, en realidad, desde 2018, la ha marcado el presidente López Obrador, ¿no? Y entonces han tenido que ser los políticos de oposición los que quieran un poco montarse, ¿no?, en esta agenda de López Obrador. Vemos, ¿no?, este video de Ricardo Anaya donde, bueno, busca desacreditar algunos de los balances que hace López Obrador, ¿no? Sin embargo, pues, yo creo que este video podrá hacer mucha crítica, tiene muy poca propuesta, ¿no? Creo que en eso ha fallado la oposición junto con algunas otras figuras, ¿no? Hace algunos meses decían, ¿no?, que el presidente López Obrador no sabe hacer política porque no sabe, pues, congeniar con personas de otros partidos políticos. Y yo creo que hoy, mejor que nada, queda claro que eso no es verdad. En los últimos días se han estado reuniendo tanto Javier Corral como Enrique Alfaro con el presidente López Obrador. Fueron a visitarlo a Palacio Nacional, ¿no? Y creo que han llegado a acuerdos, han salido muy contentos los dos gobernadores, lo cual habla, ¿no?, de que el presidente de la República sabe construir proyecto para todos los mexicanos. Yo creo que a la oposición habría que decirle que este es un momento en el que hay que dejar de poner primero sus grillas, sus intereses personales, ¿no? Estas actitudes como las que tiene Ricardo Anaya con este video de solamente golpear, ¿no? Y empezar a hacer propuestas constructivas que realmente pongan primero el bienestar de las mexicanas y los mexicanos, Mario. Así es. Bueno, yo creo que esto va a perfilar.